Bueno, independientemente de la celebración, no sé ustedes, pero a mí se me antojó el taco del diputado Santiago Krill, pero vamos con información del Senado de la República, porque ahí también se vivió la emoción del fútbol, en donde la selección mexicana se jugaba su pase a un cuarto partido. Karina Palacios nos da el reporte. La adrenalina y la pasión futbolera invadió esta tarde al Senado de la República. Así es como se vivió la tercera participación de México en el Mundial, Qatar 2022. Una de la tarde en punto y los árbitros anunciaban el inicio del partido. Eran 90 minutos en los que México se discutía entre pasar al cuarto partido o fallarle a la visión. El primero en llegar a las pantallas instaladas en el Senado de la República fue el senador Damián Cepeda del PAN. Deseo que gane México, ando aquí emocionado, nervioso, viendo el celular del juego de Argentina-Polonia. Yo espero que logremos pasar. A él se le unió más tarde la senadora Xochitl Gálvez. Me parece que hay un mejor planteamiento táctico hoy del Tata. Yo no sé qué esperó para traer Orbelín. La sesión ordinaria se llevó a cabo a la par que el primer tiempo del partido México-Arabia Saudita. Pero eso no impidió que las y los senadores, trabajadores, asesores e invitados pudieran disfrutar de la tercera participación de México en el Mundial. Los gritos, los aplausos, la emoción se vivió al máximo. Llegaron los goles. La metiste ahí, donde las arañas dejen su vida. Eran los últimos minutos. Nadie se quería despegar de la pantalla. Patazo Henry Martín apareció libre dentro del área. Tequila para todos los que vengan a la rueda de prensa. Mojitos. Así es que vénganse diez minutitos. Nada más. Y los dejo viendo el fútbol. Un tercer gol que fue anulado. Los últimos minutos y al final, un gol de Arabia Saudita derrumbó el sueño de millones de mexicanos. La ilusión que se perdió en su totalidad cuando se anunció el resultado del partido entre Argentina y Polonia. Y así reaccionaron en el Senado. Serán cuatro años de espera para ver a la selección mexicana en otro Mundial. Con imágenes de Francisco Fajardo y Carlos Negrete informó para Noticias del Congreso, Karina Palacios.